Boca perdió 1-0 contra Banfield, equipo que venía último en el campeonato no había tenido victorias aún en el torneo 4 partidos sin convertir goles siquiera y hacía 13 años que no le ganaba a Boca en ese estadio veamos los errores que el gringo Singolani vio en el equipo del negro Ibarra motivo por el cual piensa que Boca terminó perdiendo el partido Los entrenadores también, a ver, que pobre distraído no es potestad del negro Ibarra que Advíncula tenga un nivel bajo no es potestad del negro Ibarra que Boca Fernández hace 20 partidos a mí lo que me parece que son hijos del rigor algunos jugadores van a la bombonera y son figuras excluyentes juegan de visitante y si hace calor bajan el rendimiento bueno, Fabra con defensa no fue figura pero Fabra no fue figura el último partido de Boca fue con defensa y justicia que le llegó 10 veces la bombonera es que hay jugadores que de visitante no pueden jugar en algún momento les había dicho los caminantes los caminantes, de visitante caminan son hijos del rigor en la bombonera a 6 jugadores la gente los hace correr vamos a hablar de los mediocampistas vos tenés dos alternativas porque también hay cosas que estamos merodeando pero no decimos lo que se ve es que Boca no es un equipo trabajado ¿estamos de acuerdo? porque si no sabe dónde presionar cómo presionar cómo contrarrestar si un partido entero defensa te llegó si un partido entero defensa te llegó por la zona de Fabra y te vuelven a llegar por la zona de Fabra contra Banfield evidentemente no se la vuelve digo que en la semana hagan la plancha pero no está bien trabajado el equipo es relativo ese tema es relativo yo te lo puedo llevar a lo siguiente en un partido de Michele dijo que Enzo Pérez estaba muy solo al partido siguiente Enzo Pérez estuvo muy solo le costó tres partidos bueno cuando llegue cuando llegue a los técnicos pero los técnicos ven los errores a todo esto gente hay que aclarar también de que Banfield tuvo otro penal que no le cobraron ese empujón de Payero empujón pequeño sonso pero que fue penal fue penal en realidad el tema es que claro como Banfield ganó el partido no se terminó reclamando ahora si el partido terminaba en empate o ganaba Boca esas jugadas iba a ser un escándalo hoy ¿por qué no le cobraron ese penal al taladro? estoy pensando algo que quiero perdón que los interrumpa estoy pensando que los cambios de barra fueron como piensa el gringo no cambió nunca nosotros no estamos hablando de que no hubo sistema que el equipo necesitaba cambio de sistema ¿por qué no lo cambió? y el entrenador hizo los cambios como dice el gringo o sea nombre por nombre cambió los dos volantes 4-4-2 cambió los dos volantes y puso otros dos volantes sí pero estaba 4-4-2 en el segundo tiempo cambió uno puso uno y sacó a dos de juego ¿al principio no? al principio no claro pero el segundo tiempo sí después más adelante después más adelante no después cuando se fue el primer tiempo sacó a dos en el entrenador sacó a Boca sacó a Boca sacó a Boca por eso sacó los dos interiores sacó dos interiores y puso por afuera lo puso a Medina y lo puso a Villa y lo mandó a Langoni con 4-4-2 4-4-2 recién salió nombre por nombre no cambió el sistema recién salió nombre de Fabra recién salió nombre de Fabra no descubrimos nada ataca como nadie no defiende no defiende bien ahora si vos sabés eso sabés cuál es la debilidad de Fabra que los días de calor no tiene que jugar Fabra que los días de temperatura de 40 grados no tiene que jugar Fabra para el paso en Córdoba muy media de la noche claro muy media de la noche si vos sabés que es el paso en Córdoba imaginate que no le dan la razón que hacía calor porque no pararon a tomar vos crees que Fabra vos crees que Fabra no llega a la calle y le dice mira yo la verdad que me pasaron todo pero al amigo che Romero no recuperó para para Villa no vuelve vos crees que Fabra queda pegado siempre en la foto porque el equipo no presiona porque el equipo no juega ese otro tema gente Banfield venía con mucha desconfianza porque venía en el fondo de la tabla en ese tipo de casos vos sabés que tenés que la única forma de ganar los partidos es con actitud metiendo huevo tirándote a los pies del rival ir a cada pelota como si fuera la última y en Boca se vio que Fabra Valdez Advíncula incluso Figal que venía siendo figura de Boca en los últimos partidos se los veía desganados se los veía con poca actitud y coincido con el gringo Singolani estos jugadores cuando juegan en la bombonera con la presión de la gente muestran otra versión muy diferente a lo que se está viendo cuando juega de visitante esto también había pasado en el año pasado 2022 cuando se acuerdan esa seguidilla de partidos que Boca perdió muy mal de visitante San Lorenzo en el nuevo gasómetro Argentinos Juniors en la paternal y Patronato ese 3 a 0 en Paraná sin embargo los partidos que Boca jugaba dentro los ganaba y mostrando otra actitud es realmente penoso de que Boca desaproveche los partidos que juega de visitante ¿no? ¿está echando la culpa a Forra? ¿qué es lo que digo? ¿sabes que hay que mostrar? hay que mostrar hay que mostrar otra vez ahora vamos a ver el ping pong la mayoría de la jugada fue de cabezazo una cosa es cómo llegó y no más otra cosa es cómo se jugó el partido Banfield hizo lo que quiso por el sector de Boca pero por qué hizo lo que quiso ahí está Fabra perdón Fabra es uno de los aplazados de un equipo que tiene 6 aplazados Lucas respondeme esto ¿por qué hizo lo que quiso Banfield con Fabra? porque nuevamente Boca no tenía retroceso por ese sector ¿no? ¿no había un volante adelante de Fabra y eso sí hay una imagen otra vez ya es la segunda perdón ya es la segunda imagen que yo veo de Fabra la primera fue con defensa que hizo a los 3 ayer hay una imagen que mira para afuera como diciendo ¿qué hago? hay una imagen ayer que mirando para afuera como diciendo ¿y qué hago? te llevan por afuera esa cara le demuestra a él que necesita algo ayuda ayuda está muy bien hasta ahí estamos bien pero después ¿qué hago? si yo voy para adentro me va a jugar afuera si voy para afuera me voy para adentro aparte vos fíjate cómo lo condiciona porque tampoco está atacando claro ninguna de las dos cosas bueno fíjense está en el medio de las dos fíjense el primer tiempo debe ser histórico para Boca el primer tiempo lo pierde como 8 a 1 miren miren el ping pong tan mal también bueno ¿qué hacemos entonces? una formación de Boca para poner acá atrás le quiero preguntar al gringo qué cree él jugadores que pueden salir porque el gringo muchas veces mete el dedo en la llaga ojo pero ¿sabes lo que está diciendo? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Boca no va a cambiar a ver o cambia al entrenador cosa que no creo que suceda o no va a cambiar no va a cambiar demasiado no, no, yo no yo no lo dejo a Ibarra yo soy jugadorita para mí para mí mañana dirige Pompey es lo mismo vos tenés los que entran a la cancha a cambiar pero vos lo despegás a Ibarra ayer River juega el mejor partido de los últimos dos años y no estaba Gallardo son los jugadores viejo puede haber una no hay mérito de Micheli tampoco a ver a ver ¿por qué lo despegás a Ibarra? ¿por qué lo sacás a Ibarra? ¿por qué lo despegás a Ibarra? hay cuestiones de jugadores pero si te están hablando Juan Fernández jugó mal están hablando perdóname tienen que hablar del sistema del sistema que lo dijo Ibarra el 4-3-3 nos deja muy expuestos dijo una vez juega para juega 4-3-3 que Fabra que no vuelve Villa que no marca Oscar Romero que no saben dónde presionar ¿cómo lo despegás a Ibarra de esta situación? con jugadores con actitud con actitud solamente con actitud corriendo Juan Fernández viene jugando hace mucho tiempo mal en Boca habían pasado otros entrenadores y le cuesta no es más pero es el jugador que saca el Griego ayer de hecho cuando el negro Ibarra lo sacó en el entretiempo y entró X Fernández Boca mejoró mucho con línea de 4 en el medio Villa también bajó un poquito de arriba para jugar más en el medio por izquierda si no lo de Paul Fernández ya no tiene explicación que le mantengan la titularidad Advíncula Advíncula tiene que descansar un largo tiempo Obra tiene que descansar Paul tiene que descansar porque vos buscás responsables siempre ahora va tres tres jugadores Villa tiene que descansar cuatro jugadores el gringo yo creo que tiene que descansar nunca querés hablar del equipo siempre exponés Advíncula un día decís Advíncula otro día decís Necesito Tato entonces hablá del equipo porque a ver próximo partido entonces ¿quién jugó bien ayer? ayer jugó bien para mí Varela que es el único que corría que trataba de ir adelante para mí Varela también jugó mal que metía pases y yo a Romero Varela 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 jugó mal partido ahora vamos a ver a Varela y después Chiquito el mejor Chiquito el mejor Chiquito el mejor segundo penal que ataja Chiquito Romero gente había atajado en la segunda fecha un penal contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la bombonera me parece que ya hay un tema psicológico de los rivales de Boca con el tema de los penales esto ya pasaba con Rossi los rivales cuando iban a patear en penal sabía que adelante había un gigante con altísima efectividad atajando penales como era Rossi ahora está Chiquito Romero que es nuevo en Boca pero los pateadores tienen en la cabeza de que este tipo atajó el famoso penal contra Holanda semifinales de aquel mundial 2014 en Brasil que nos permitió pasar a la final de la Copa del Mundo Mascherano después una vez terminado el partido perdón antes de que empiece la fase de penales le había dicho hoy te convertís en héroe para mí todas esas cosas pesan en los pateadores saber de que adelante tenés un especialista en penales y bueno es un punto muy a favor de Boca lamentablemente no lo pudo capitalizar porque cuando vos atajás un penal partido 0 a 0 es un golpe para el equipo rival desaprovechamos esta oportunidad andás a ver si tenemos otra chance Boca ahora se va a agrandar gracias al penal atajado sin embargo todo lo contrario Boca no pudo capitalizar esa atajada de Chiquito Romero de hecho los minutos post penal fueron el mejor rendimiento del taladro y donde logró encontrar el gol con un centro de Aleman y un cabezazo que por eso decíamos la defensa un desastre de Boca lo solo que cabeció el jugador del taladro de 11 me está nombrando a 1 bueno 6 cambios pero yo 5 o 6 cambios para el próximo partido no puede hacer 10 cambios ¿entendés? bueno pero ¿sabes qué pasa? que si no hace cambios ¿qué descansó para todo? a ver Fabra salió por un tirón de oreja jugó bien sández y lo volvieron a sacar no yo todo bien yo no acepto necesito a Tato que dice que Boca había jugado 9 puntos ahora pida 6 cambios necesito a Tato como no la viste o no la quisiste como no la viste o no la quisiste ver lo que es Boca como no la viste o no la quisiste ver ahora de repente necesito a Tato Aguilera le giramos todo Tato Tato ¿cómo estás? ¿todo bien? Ari bien bien abrazo para todos escuchame esto ayer el único que salvó fue Sergio Chiquito Romero claro escúchame esto porque el gringo el resto jugaron mal si el gringo suele ser viste anuncia muchas veces escuchame un segundo quedate ahí escuchame un segundo y vos vas con todo lo que dice el gringo o bueno vos fijate lo que dice el gringo mirá acá tenemos el equipo gringo varela sigue sigue pipa banco mirá con la determinación no duda ni un segundo sacó sacaste a Benedetto para para no no sigue siguen los dos siguen los dos fácil lo cierto gente que Benedetto metió esos tres goles en la final contra Patronato pero el patrón está en la B nacional le desmantelaron el equipo que tenía el año pasado le vendieron muchos jugadores claro muchos jugadores recibieron ofertas para seguir en equipos de primera encima Patronato empezó mal en la B nacional le está costando o sea está en un muy bajo rendimiento y bueno contra un rival así es lógico que vos puedas destacarte lo cierto que en los últimos dos partidos bajó notablemente el rendimiento de Pipa más allá de ese tiro en el travesaño que tuvo contra Defensa y Justicia no había sido muy no había participado mucho en ese partido en la bombonera y ayer tampoco mostró mucho no no Benedetto afuera no no dijo lo banco dijo algo dijo lo banco al banco y lo sacó a Benedetto igual yo en ese baile mucho no me quiero meter porque no soy el entrenador ahora no arrugues sigan encima también es cierto de que Merentiel está mostrando buenos rendimientos es interesante no sé si mandarlo al banco pero bueno ir mixeando sumado a que en abril va a empezar la copa de libertadores Boca va a necesitar dos equipos no 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 lo vería mal darle un poquito también de minutos a Merentiel que jugó muy bien cuando le tocó no Figal es el mejor Valdés sigue dudaste hubo mal Advíncula Weigal dos nombres dos nombres chiquito chiquito un pelo Langoni sigue está dudando no lo veo de cerca Oscar sigue le tocan al pie el verso pelo no nada más ¿no? Paul sale sale tres sale sale cuatro sale sacase los que vos serán los mejores gringo yo me acuerdo que antes la fe ¿qué quieres? vas a reír el rendimiento tener que salir para alguno en duda para para cinco y alguno en duda dudaste con Oscar dudaste con Oscar dudé un poquito porque no me gustó cinco y pueden ser seis cinco barra seis para para antes que le vayan con todo Tato dice que va a haber anuncia de limpieza cinco barra seis jugadores salen para el próximo partido yo creo que van a ser muchos no sé si cinco o seis como dice Gringo pero hay jugadores que vienen con un rendimiento muy bajo en el último tiempo él dice que Varela juega yo no lo voy a confirmar porque yo tengo otra información y tengo la información de que probablemente salga del equipo porque entienden que en los últimos partidos no está jugando bien que no tiene el nivel que tuvo en el dos mil veintidós creen que es un puesto clave para el funcionamiento de un equipo es verdad por cierto gente el próximo partido de Boca es el domingo a las diecinueve horas contra Instituto en la Bombonera equipo que recién ascendido pero que está metiendo una campaña bastante decente en lo que va del torneo pero me parece que los compañeros de Varela lo debieran ayudar para mí los laderos de Varela lo hicieron bajar el rendimiento a él es probable que salga yo estoy con vos es muy probable que salga Varela que juegue en Medina con el X como los laderos si estamos diciendo que el X Fernández fue el mejor a los dos que me están hablando de tantos cambios que están ahí al aire ¿cómo formaría un mediocampo sin Paul sin Varela y sin Oscar? si salen los tres ¿qué sería? Payero Medina 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 y Payero empezá a pensar en dos no en tres en dos en el medio y si se va a cambiar el sistema si va a ser un 4-4-2 ya tiene que empezar en dos ya no pensé más en tres mucho cambio es un punto muy importante y de ahí los protagonistas ahora bien están viendo bajo a Advíncula a Varela a Paul Fernández a Villa a Fabra Pipa Benedetto tuvo los tres goles contra Patronato pero después no se ha visto Advíncula es un punto muy importante si hace el cambio de esquema o no y de ahí los protagonistas ahora bien están viendo bajo Advíncula a Varela a Paul Fernández a Villa a Fabra Pipa Benedetto tuvo los tres goles contra Patronato pero después no se ha visto de Pipa Benedetto que pueda ratificarlo en los partidos que tuvo aunque alguna chance generó sin dudas en los últimos partidos entonces desde ahí parte una cuestión la mayoría que mencioné son titulares son jugadores de experiencia son futbolistas de jerarquía entonces es probable que meta mano Ibarra en el equipo también entendiendo como pasó en su momento con Sández por favor para que reaccionen los titulares y que los niveles que van teniendo en los últimos compromisos no son los que tienen que tener Lucas ¿qué te parece? a mí me ya no me sorprende nada yo por un lado escucho a Ibarra que va a la conferencia y dice el responsable soy yo asume que la responsabilidad también es el mismo Ibarra que dijo en la conferencia lo dijo textual el sistema del 4-3-3 es un sistema que nos puede dar buenos partidos pero que con otros rivales que nos juegan de otra manera la podemos pasar más bueno es justamente la tarea del técnico saber en qué partido se puede usar el 4-3-3 y en qué partido no y de qué manera entonces yo en la conferencia vi a un técnico que asume errores en el armado del equipo y ahora escucho informaciones que indican que este partido fue malísimo porque los niveles fueron muy bajos y yo creo que esto es el huevo de la gallina o van de la mano no hay claro hay rendimientos bajos dentro de un funcionamiento peor que los rendimientos o sea que la preocupación es con algunos rendimientos Tato si pasa que los rendimientos individuales te hacen al funcionamiento y el funcionamiento te hace al rendimiento también y lo colectivo y lo colectivo va de la mano de los rendimientos individuales si no hay buenos rendimientos individuales difícilmente tengas un buen funcionamiento Tato efectivo entonces Ibarra entiende que hoy por hoy están muy por debajo de lo que pueden dar a los jugadores al margen de los que los confirmó a ver no fue a la conferencia y dijo confirmo son estos los titulares son estos mis jugadores ¿sabes lo que pasa Tato? ¿qué pasó ayer? no lo revalidaron claro quizás sea absolutista y está mal pero para mí en un equipo todo responsabilidad del técnico si es grupal si hay 7 jugadores con niveles individuales bajos es culpa del técnico porque no es uno si no hay funcionamiento es culpa del técnico en el mundo de hoy los equipos son reflejos del trabajo de los técnicos y para mí el rendimiento individual viene de la mano de un buen funcionamiento no al revés después tienes buenos jugadores que pueden jugar bien de manera individual porque son buenos pero en general los equipos juegan bien tienen funcionamiento y cuando no tenés funcionamiento es una buca en el gringo pero es absolutamente lo contrario si no es una moneda al aire si no ¿sabes de qué pende Ibarra? ¿cómo se despierta Villa? a ver si hoy va a tener un buen miento el rendimiento de los 5 cambios que siempre ponemos por ejemplo a Argentina, Arabia y Saudita que era la culpa de Scaloni eran los 5 cambios o el rendimiento fue individual que no estaban bien físicamente que no repartieron pero perdón hizo una mea culpa Scaloni Scaloni cambiando de un partido al otro hizo una autocrítica con hechos perdón perdón bueno gente y es cierto de que el negro Ibarra salió campeón de la liga del año pasado ahora ustedes tienen confianza a este boca de que no digo ganar la copa libertadores pero ser protagonista lucharla hasta fases finales es muy es muy raro ¿no? y bueno yo estos días veía equipos como Estudiantes de la Plata contrata Eduardo Domínguez un tipo que anduvo bien en Huracán en Colón metió muy buena salió campeón con Colón Vélez contrata a Gareca o sea me parece que este tipo de de contrataciones dejan en evidencia en offside al consejo de fútbol de que sigue confiando en el negro Ibarra por supuesto de que un tipo que ganó todo con el club es un tipo muy respetado todo el mundo boca lo quiere pero la realidad es que como técnico está probando con boca está aprendiendo lo mismo con Seba Bataglia previamente se había probado con Russo que bueno era mayor experiencia no anduvo bien después con Bataglia ahora con Ibarra pero me parece que Boca no sé si está a tiempo porque la Copa Libertadores ya está a punto de empezar pero no sé me gustaría saber su opinión si continuarían con el negro Ibarra le permitirían terminar su contrato y darle la Copa Libertadores recordemos que es la última copa que esta dirigencia puede jugar por supuesto de que a fin de año pueden ser reelectos pero en este primer ciclo va a ser la última chance de ganar la Copa Libertadores lo mayor que se pudo hasta ahora es cuando se llevó a semifinales que Boca perdió contra Santos recuerdan ese 3 a 0 jugando horrible en Brasil lo dirigía a Russo si no me equivoco después Boca quedó eliminado en octavos con Atlético Mineiro y la vez pasada bueno Miguel Ull la última contra Corinthians es decir hasta ahora no viene siendo buena la actuaciones en el certamen que es el gran objetivo de Boca y la dirigencia jugadores e hinchas me gustaría saber su opinión lo bancan al negro y barra que continúe o Boca tendría que pensar en un técnico de mayor jerarquía además que cambios harían para jugar contra Instituto tiene que salir Fabra tiene que salir Varela tiene que salir Víncula tiene que salir Villa tiene que salir Pipa Benedetto los leo en los comentarios gracias por el aguante aquí les comparto como Daniel Mollo analizó el partido de Boca anoche y también Roberto Leto periodistas partidarios de H&S chau